hola ideadores hoy vamos a reciclar esta lata vamos a hacer con ella un envase para regalar o para poner nuestros dulces navideños queréis ver cómo pues vamos allá bueno ideadores pues como digo hoy vamos a reciclar esta lata lo primero que voy a hacer darle un poco con una lija en principio no sería estrictamente necesario pero siempre va a agarrar un poco mejor todo lo que pongamos después luego le limpiar el polvo y la voy a cubrir con una imprimación todoterreno o para metales no hace falta quitarle todo un dibujo con que quede así un poco un poco arañada suficiente como esta lata es de alimentos y ya tiene el interior preparado para alimentos y yo lo quiero utilizar después para poner dulces la voy a dejar por dentro tal cual no la voy a tocar le voy a aplicar la imprimación sólo por fuera ahora que ya está seco voy a empezar a decorarlo le podríais dar pintura blanca encima según como lo queráis decorar luego yo le voy a poner un decoupage y voy a utilizar esta servilleta ya sabéis que la he usado ya pero esto que me queda me va ideal para forrar todo mi bote voy a cortar por aquí y retiraré las dos capas que no tienen dibujo como la servilleta tiene un fondo un poco oscuro no me va a hacer falta aplicar esa pintura blanca pero si vuestra servilleta tiene un fondo un poco más clarito sería mejor que se lo aplicará es con vuestro médium de decoupage favorito y un pincel que tenga las cerdas blanditas vamos a empezar a aplicar la servilleta coloco una capa fina y bien extendida del médium para decoupage no lo hago sobre toda la lata vamos a ir a trocitos y ahora coloco la servilleta voy a coger un plástico y con los retos de servilleta estirar en la servilleta para que no me quede ninguna arruga ni burbujita y así voy a ir aplicando la por toda la superficie de la lata poquito a poquito al llegar al final de la lata lo que hago es coger un pincel húmedo y rasgar por aquí y ahora aplico todo por encima una capa de médium para decoupage más abundante para protegerlo todo si me ha quedado algún desperfecto no os preocupéis porque luego lo disimularemos y lo voy a dejar secar así una vez que está seco nuestro decoupage recuperamos la lija y vamos a lijar todo el sobrante lo podemos hacer si no también con una lima de uñas y ahora vamos a usar un cartón podéis usar cartón contra colado si queréis pero yo voy a usar un cartón de caja normal y corriente vamos a marcar el contorno de nuestro bote lo vamos a marcar tres veces y ahora vamos a recortar estos círculos dos de ellos los haré por la línea y uno un poquito por dentro para que quepa después aquello hola muchas gracias por estar por aquí y por seguirme en el canal como que todavía no me sigues pues solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse aquí debajo del vídeo y ya está gratis así de fácil a mí me ayudarás un montón muchas gracias y ahora utilizando una cola blanca vamos a pegar estas entre sí vamos a intentar que no estén con el canal en el mismo sentido los vamos a pegar así atravesado para que tenga más fuerza luego la tapa que aguante mejor y aquí debajo centrada vamos a pegar la otra pieza esta será la tapa de nuestro de nuestro frasco de nuestro bote con la pieza de dentro luego no se moverá hacia los laterales no se caerá y la vamos a decorar con este trozo que nos ha sobrado así que le voy a dar primero aquí una capa de color blanco y cuando se seque le haré el de cupas ya se ha secado la pintura y lo que quiero hacer antes de hacer el de cupas es rellenar este hueco de aquí este lo pondré también pero tiene menos importancia porque luego lo vamos a tapar pero ese de ahí no quiero que se quede así tan abierto así que lo voy a rellenar con un poco de masilla resanador tapagrietas tapajuntas y lo voy a hacer un poco antes de hacer el de cupas voy a ir así todo alrededor tapando el agujero porque es que ese sino sí que se va a ver ese luego no lo voy a tapar más que con pintura bueno como veis al final le he hecho también la parte está más ancha porque bueno aunque luego seguramente la voy a tapar por si acaso alguna zona no la tapó del todo lo que sea siempre ya que estoy está mejor hecho y ahora como os decía voy a hacer aquí el de cupas con este trozo de servilleta que me sobró ya está seco el de cupas ya está seca la masilla así que ahora con nuestra lija primero vamos a quitar los restos del papel de de cupas y ahora vamos a fijar un poco toda la parte de la masilla sobre todo esto de aquí dentro ahora que tenemos hecha la tapa y el decorado el bote vamos a seguir adornándolo para eso voy a utilizar pasta das y voy a utilizar un molde de cenefas si no tenéis molde de cenefas podéis hacer vosotros vuestra propia cenefas cualquier pasta de modelado de secado al aire os valdrá haciendo dos churritos finos y enrollándolos entre sí podéis tener vuestra propia cenefa si no tenéis un molde de cenefas yo esta la voy a poner por aquí primero por el borde de la tapa así que con cola blanca la voy a ir pegando en los bordes donde tengáis que juntar más de una cenefa juntarlo muy bien porque esta pasta normalmente encoge un poquito cuando cuando se seca y para que después no se note tanto esta la dejamos secar así y ahora vamos a adornar el bote el bote yo lo quiero adornar con una cenefa por arriba otra por abajo y algunas cayendo de arriba abajo pues para disimular estos estas cositas que no hice bien del todo entonces vamos a ver estoy pensando que creo que la de abajo no se la voy a poner solo la de arriba en las que caen que cuelguen así como estalactitas o adornitos y Música Vale, con eso arreglo los desperfectos pero para que quede un poco más igual le voy a poner otro aquí Música ¿Qué te parece el reciclaje que le estamos haciendo a este bote? Dime lo que sea en comentarios que me encanta leerte Si te gusta dale el dedito arriba Y compárteme en tus redes sociales para que me puedan conocer tus amigos si aún no me conocen Muchísimas gracias Música Esto lo vamos a dejar así secando hacia abajo para que no se nos caiga Y con lo que me ha sobrado de la pasta voy a hacer una especie de pomo o tirador para la parte de arriba Música Hago así con forma de gotita le aplano la base Y lo voy a pegar aquí en el centro Y le voy a hacer así Unas marcas pues para que quede más bonito Música Cuando esté seco vendremos a pintar Voy a pintar el... la parte de abajo del bote y de la tapa con pintura azul Música Bueno y ahora ya solo me queda pintar todos los... Adornos de pastadas que le he puesto Y yo lo voy a hacer con pintura color plata Lo podéis hacer con la pintura que más os guste Si a mí es que me gusta mucho el color plata y más en conjunción con el... con el azul Pero si os gusta el dorado lo podéis hacer en dorado o en color cobre Lo suyo es que tenga un poco de brillo Pero el que más os guste Y nada cuando lo haya acabado de pintar lo barnizaré Como esto tiene un poco de color de brillo lo barnizaré con un barniz o brillo satinado Seguramente satinado Y ya estará listo Ya sabéis dos capas de barniz Dejáis... aplicáis una capa Dejáis que se seque Y luego aplicáis la otra Música Y así ha quedado al final nuestro bote Que yo he llenado de bombones Aquí los tendremos a buen recaudo Pero podremos cogerlos esta navidad cuando queramos ¿Qué os parece? A ver... aquí tengo a Freya Que no sé si le gusta ¿Te gusta? Nos vemos pronto ideadores Música 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 Música